Muchas manos han dado forma al país que nos vio nacer. Todo cambio ha pasado por nuestras manos. El amor que ponemos en nuestro trabajo y la voluntad de hacer del mundo un lugar diferente se traduce en un gesto amable de millones de manos que no descansan para hacer de Colombia un país mejor, un destino, un futuro, una nación. El amor, el trabajo, la creatividad, el esfuerzo, la constancia, la diversidad de nuestro país está en las manos de su gente, la esperanza y un futuro mejor es algo que haremos con nuestras manos. Este domingo, 11 de marzo, tú, yo, él, ella, ellos, ellas, nosotros votamos. Hazlo con tu corazón, hazlo con tus propias manos. El 11 de marzo vota por Víctor Correa. En el tarjetón del Senado marca el logo del polo y el número 7. Razones para creer. Razones para creer.